bienvenidos yo soy chef lorena garcía y esto es cocinando con lorena hoy con un invitado súper especial mi querido compatriota jonathan cómo estás mi amor gracias por invitarme y estoy muy emocionado por lo que vamos a hacer hoy está listo para meterle lo que se llama las manos en la masa literal claro que sí depende cuál más estamos hablando pero si estoy preparado está preparado bueno fíjense una de las cosas que nosotros tenemos aquí preparados para que no los que nos están viendo son los ingredientes y la receta jonathan entonces yo lo que digo vamos a hacer un snap shot claro que sí dale pues levántate me encanta bueno entonces ya que tienen las recetas y los ingredientes vamos directo con la preparación jonathan el lecho de la masa para hacer las tortillas vamos a hacer unos tacos de camarón con un poquito solo los camarones van a estar marinados con un poquito de chiles y vamos a hacer entonces lo primero lo que son las tortillas que no mucha gente sabe cómo hacer las famosas tortillas mexicanas y yo te voy a preguntar que si vamos a hacer las tortillas como dicen from scratch entonces fíjate lo primero que vamos a utilizar es por cada taza de harina de maíz cocida vamos a utilizar una taza y media de agua tibia ok ok ya tú tienes ahí tus ingredientes ya nos lavamos las manos entonces es muy importante jonathan que vas colocando el agua asegurando que te quede como una consistencia de plastilina si tú ves que tienes mucha agua no se la pones toda no hay tú le vas mezclando hasta que te quede así como una plastilina le vas dando bastante masa verdad la masa como por cinco minutos después la dejas descansar como por media hora tapadita entonces si quieres sacar el papelito que tienes aquí arriba esto lo ponemos por un lado entonces fíjate aquí tienes ya la masa descansada súper importante porque lo que pasa una vez que agarres la masa si no está bien amasada y descansada se va a empezar a romper por los bordes yo tengo aquí jonathan y tú también tienes en tu mesada una lo que se llama una tortillera o una más un aplastador de tortillas si ustedes no tienen esto en la casa también pueden utilizar un plato pueden utilizar un pedacito de madera ahí les va bien entonces fíjense lo que vamos a hacer yo le coloco a la parte de abajo mira aquí tengo esta un punto de aceite esto es mucho y entonces esto lo que va a hacer es que se pegue la primera parte una hoja de plástico puede ser cualquier bolsita vez y ahí se queda aplastadita te voy a dar un poquito un poquito de aceite porque si te lo pongo por aquí y le pones un toquecito y fíjate que el plástico se queda en la tortillera y ahí no se no se mueve para nada el plan el aceite nada más para que se quede como una pega van a tener dos tapas una que es la que va a ser la base de la tortilla y la otra que la vamos a poner justo arriba después de coloque la tortillera si ustedes no tienen esta tortillera como les digo un plato hasta la misma mesada como algo que sea plano sirve entonces imagínate tú juegas ping pong o juegas golf juego ping pong ping pong ping pong imagínense el tamaño de una pelotica de ping pong no muy grande aquí está entonces una pelotica de ping pong más o menos de ese tamaño bien 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 amasadita una ruedita la vas a poner en el centro vas a agarrar te acuerdas la otra tapita de plástico la colocas encima muy importante pones la tapa primero cierras y después con la palanquita te vienes de entrada y aprieta ahora si tú aprietas muy duro te va a quedar muy delgadita y no la vas a poder sacar del plástico entonces lo que tienes que hacer es aprieta con un poquito no mucho y abres verdad entonces ya hay que te quede la tortillita perfecta abre la tapa y sacas aquí ya las tienes perfecto y si no te ayudas con la mano la pista a buenísima o perfecta vas a agarrar tu tortilla con mucha delicadeza porque está bien delgadita yo la voy a poner aquí tú lo vas a poner aquí abajo a mí es lo que va a pasar no ahora en cuestión de tiempo la tortilla va a durar aquí un minuto si la cocinas más se te pone dura se pone dura claro entonces súper importante yo lo que voy viendo aquí fíjate que tú le puedes dar dando vueltas con los deditos cuando yo empiezo a ver como unas comunas unas como unas burbujitas digamos unas manchitas blancas vez que empiezan a verse en este momento la volteas ahora mira vente vengase para acá papito venga para que usted vea cómo se va a inflar eso yo creo que tú le puedes dar vuelta a la tuya yo a ver cómo te va a ver si se te infla ok ok está perfecta mira cómo le quedó ahí va y ya tú vas a ir viendo como ellas ahora se van a ir inflando digo que está ahí va y nos vamos con lo que son los camarones chile y limón son los ingredientes que más digamos usados son en la cocina latinoamericana el chile limón el cilantro en fin ese tipo de ingredientes que llaman mucho la cocina latinoamericana y que mejor que un taco no claro que mejor que un taco entonces fíjate en un bolsito que debes tener por ahí con mantequilla ven te voy a pasar uno de si no tengo un bolsito con chico 20 pasó uno entonces fíjate comenzamos yo diría como con una cucharada de mantequilla suavizada que esté a temperatura ambiente ok y aquí le vas a empezar a colocar todos los sabores que tú quieres estos camarones en este caso tenemos el chile el chile el tajín que es fantástico tienes un poquito de pimienta roja también si te gusta a mí me gusta que quede picocito si tienes un poquito también de jalapeño porque no fíjate ustedes si el cilantro usted sabe las ramas de cilantro cuando se te empiezan a poner como mojaditas ya viejitas sí yo lo que hago es que las pongo en el horno a muy baja temperatura y después lo muelo y me queda como un polvito como una sazón de cilantro eso se lo vamos a colocar también a la mantequilla entonces vas a mezclar esto bien le puedes colocar un poquito de aceite de oliva sal vamos a colocarle un poquito de sal a esto un poquito de pimienta y se lo vamos a colocar yo ni a estos camaron citó que tú ves aquí le vas a colocar un poquito de esta mantequilla con la misma barriguita de la cuchara le vas a poner esta mantequilla por arriba no más ok y de aquí directo yo ni nos vamos al grill de un solo lado las cosas la idea de los camarones es que se cocinan yo ni en tres minutos aunque un minutico y medio de cada lado de vigo un poquitico de sal y pimienta si le quieres colocar al final como para terminar de sazonar los y eso es todo tenemos los camarones mira ven acá agarra tus tortillas que te las voy a poner aquí está caliente pero caliente entonces mira agarras tu platico aquí yo ni en el centro tienes un poquito de pico de gallo que ya yo te hice con un poquito de pimienta tomatico cilantro un poquito de limón y aceite de oliva bien sencillito y aquí te hice una crema de aguacate que lo único que es es aguacate con un poquito de jugo de limón y yogur me gusta mucho en vez de mayonesa verdad te lo mantiene así un poquito saludable entonces tiene dos yo tengo así como me los como yo y tú me dices si tú me acompañas en esta agarro primero la salsa porque la salsa va a ser como tú sabes como en el sándwich cuando tú le pones la salsa al pan para que cada bocadito tenga salsa es la única manera es la única manera verdad entonces vas conmigo entonces agarra tu salsita y le vas a poner la vas a colocar primero en el centro verdad dejas aproximadamente media pulgada para que no lo sobre rellenes le colocas tu cremita de aguacate puedes agarrar aquí vamos que están acabaditos de hacer entonces yo lo que hago aquí simple le pongo uno o dos camaroncitos a cada a cada taquito yo creo que un par de camarones aguanta con los dos pinchitos bueno yo te cuéntame en qué andas que que estás haciendo con estos tiempos que estás grabando que proyectos tienes en mano ahorita se viene en cuanto se puedan retomar las grabaciones se viene el proyecto el último que dice que fue club 57 la segunda temporada cool que sí sí ese es como el proyecto más grande donde resides estás en los ángeles estás en miami donde estás actualmente estoy aquí en miami que bueno vas y vienes me imagino sí sí fantástico el éxito de club 57 una serie que bueno imagínate tan conocida a través de todo latinoamérica qué maravilla yo me encanta que compatriota venezolano está cosechando cosechando muchos éxitos que entonces yo siempre termino como que con una ramita de cilantro así como por ahí cayó no muy digamos estructurado porque son tacos al final verdad poquito más un poquito menos y con esto estamos listos ya estamos listos vamos a hacer salud con el plato te parece gracias por venir a mi cocina gracias por venir buen provecho y con ustedes bueno y con jonathan me despido de estos taquitos riquísimos y bueno será hasta la próxima cocinando con lorena vamos a probar qué cosa aquí pues te parece y